Muy buenos días, mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy en esta práctica vamos a ver el tema de los motores de corriente continua. Vamos a ver cómo arrancarlos, cómo regular su velocidad y cómo invertir su sentido de giro. Antes de que los alumnos comiencen con lo que es las prácticas de conectar los motores, vamos a ver un poquito sus características con una pequeña clase de teoría, muy breve, sencilla, pero para que así vayáis comprendiendo y sepáis lo que no debéis hacer. Por ejemplo, dejar un motor de corriente continua serie sin carga, ya que eso puede producir un embalamiento del motor. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Entonces, primero, antes de nada, vamos a ver los tipos de motores que podemos tener según su disposición de las bobinas. Es decir, en función de cómo estén las bobinas del inductor y del inducido asociadas, podemos tener lo que es motor serie, el paralelo, el compuesto y el motor de excitación independiente. Mirad, en el serie, como podéis ver aquí, la palabra lo dice serie, es decir, los bobinados del inductor y del inducido están colocados en serie. En el paralelo, lo que tenemos es que los bobinados del inductor y del inducido están en paralelo y en el compuesto lo que tenemos es que el bobinado inductor está dividido en dos. Uno se coloca en serie y otro se coloca en paralelo. Esto también hay derivación larga y derivación corta. Eso ahora no voy a entrar en detalles. Y luego tenéis el independiente, donde lo que tenemos es, por un lado, el depanado inductor, que lo conectamos a una fuente de voltaje, y el inducido, que lo conectaríamos a otra fuente. Por eso dice independiente, como que se alimentan independientemente. Bien, para comenzar a explicar las características de cada uno de los motores, yo me he basado aquí en un simulador que he encontrado por internet que se llama motor de corriente continua versión 2. Bien, mediante este simulador lo que vamos a poder ir viendo es las curvas características. Las podemos incluso simular aquí. Le damos, por ejemplo, a velocidad par, nos muestra aquí. Incluso aquí tenemos datos de la corriente de consumo y tal. Bien, mirad, en un motor de corriente continua la intensidad de arranque es igual. Pues es a la tensión del inducido entre la resistencia del inducido. ¿Qué ocurre? La resistencia del inducido es una resistencia muy pequeña, con lo cual, si metemos 220, bueno, 200 en este caso que tiene el simulador, entre una resistencia muy pequeña, la intensidad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser una intensidad muy alta. Vamos a comprobarlo. Vemos aquí que pone intensidad cero. Vamos a darle y fijaros aquí, a ver, pues me ha parecido ver casi 1.000. Unos 1.300 o algo así, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una intensidad muy elevada. Entonces, para evitar este pedazo de pico de arranque en los motores de corriente continua, lo que hacemos es que hacemos uso de un rheostato. Entonces, aquí tenéis un rheostato y lo que vamos a hacer es, primero ponemos el rheostato a tope, arrancamos el motor, y conforme va adquiriendo velocidad, lo que vamos haciendo es disminuyendo el rheostato. Mirad, vamos a darle ahora a ver qué intensidad alcanza. 33, ¿vale? Y conforme vaya el motor adquiriendo velocidad, nosotros iríamos por aquí bajando el rheostato. 129, bueno, lo voy haciendo poco a poco. Y iría alcanzando poco a poco hasta que al final lo bajaríamos, ¿vale? Bien, de no ser por el rheostato, fijaros como aquí también podéis ver cómo ha pegado el pico y luego disminuye, ¿vale? Entonces yo puedo poner el rheostato por aquí y el pico ya no sería tan grande. Aquí lo que pasa es que, bueno, esto está regulado, ¿veis? Aquí vamos aumentando, vamos aumentando, va girando y ya nos evitaríamos el pico. Bien, bueno, conforme voy viendo el vídeo me voy acordando de cosillas que nos he dicho para que tengáis en cuenta. Entonces, por ejemplo, mirad, yo aquí le doy con el rheostato, ¿vale? Empiezo a bajarle, empiezo a bajarle, empiezo a bajarle, empiezo a bajarle, empiezo a bajarle y ya llega un momento que arranca. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bien, lo que ocurre es lo siguiente. A mayor resistencia de inducido, es decir, cuando yo lo aumento con el rheostato, a mayor resistencia menor va a ser la corriente de arranque, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que también menor es el par. Fijaros cómo veis el par, cómo también varía. Con lo cual puede dar el caso de que el par resistente, como veis aquí le he puesto uno de 150, sea superior al par motor, con lo cual el motor nunca arrancaría, ¿vale? Entonces, yo aquí empiezo a bajar, empiezo a bajar, empiezo a bajar. Aquí no arranca, si os dais cuenta, empiezo a bajar. Nada, 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 nada. Hasta que ya llegara un momento, pues que, a ver, por aquí ya supera los 150 del par, ya empezaría a arrancar, y ya por aquí ya empiezo a bajar y arranca, ¿vale? Fijaros, lo voy a hacer ahora distinto. Ahora voy a poner un par muy pequeño. Vamos a ponerle, por ejemplo, un par de 5, o más o menos 5, para que lo veáis. Entonces, yo ahora le pongo restato a tope, le doy, pero fijaros cómo sí que empieza a arrancar, ¿lo veis? Y ahora, conforme va arrancando, yo voy disminuyendo, ya va cogiendo su valor, velocidad nominal, y ya al final lo reduzco. Pero es eso. Es que, claro, disminuís el pico de arranque, pero también disminuís el par, con lo cual, ya digo, puede dar lugar que si os pasáis, el motor no arranque. Eso es en cuanto al arranque del motor, por ejemplo, de citación independiente. Luego tenemos el tema de lo que es la regulación de velocidad. La regulación de velocidad, bueno, voy a quitar un momento aquí la carga, para que se vea mejor. Aquí podéis ver que en función de si aumentamos o disminuimos la carga, pues la corriente aumenta, es decir, mayor carga, claro está, va a tener un mayor consumo, la fuerza electromotriz se hace más pequeña, y si disminuimos la carga, el consumo va a ser menor, y la fuerza electromotriz va a subir. Pero bueno, a lo que iba, en cuestión de lo que es la velocidad de regulación de estos motores, la velocidad la podemos regular en función o bien de la tensión del inducido o la tensión, la corriente de citación. ¿Vale? Entonces, aquí es que no hay reostato para regular esto, por lo cual, lo que voy a hacer es disminuir la tensión para bajar un poco la intensidad. La fórmula sería velocidad es igual a tensión entre la constante por la intensidad de citación, es decir, la tensión del inducido es proporcional, es decir, si aumentamos, aumenta la velocidad, si disminuimos, disminuye la velocidad. Y en cuanto a la intensidad de citación, es inversamente proporcional, es decir, a menor intensidad de citación aumentaría la velocidad y a mayor intensidad disminuye. Entonces, mirad, vamos a hacer la prueba, podéis ver aquí que tenemos 2.493 revoluciones, si nosotros bajamos la tensión, pues lo que va haciendo es que va disminuyendo, es decir, a menor tensión de inducido, menor velocidad. ¿Vale? Y ahora, vamos a ver el otro caso, que es disminuir la intensidad de citación. No tengo aquí reostato, pues lo que voy a hacer es variar aquí la tensión. Daos cuenta que he dicho que es inversamente proporcional, es decir, a menor intensidad de citación, mayor velocidad. Con lo cual, si os dais cuenta, conforme yo varío aquí, menos intensidad, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Si le damos aquí a refrescar a la gráfica, podéis ver cómo va variando aquí, ¿vale? Le vuelvo a dar y podéis ver que podría llegar a un embalamiento. ¿Vale? Fijaos ya que iría, bueno, el motor ya lo habríamos fundido, 15.000 revoluciones, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo como estaba y le damos aquí, podríamos ver incluso ahora, le damos aquí a refrescar y lo que nos hace es que nos indica para una cierta carga la velocidad, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver, para una carga de 21 N, si le damos a refrescar, podemos ver que tendríamos una velocidad de 2.416. Si yo le pongo 67, tendríamos 2.200. Si le pongo, por ejemplo, por aquí 135, ¿vale? Tenemos una velocidad de 1.997. Si os dais cuenta, no varía mucho lo que es la velocidad con la carga, ¿vale? Se mantiene más o menos estable, lo cual es una buena característica. Esto no sucede en el motor serie, el cual vamos a ver ahora. Mirad, si yo cojo ahora el motor serie, fijaros cómo su gráfica va a variar mucho la velocidad con el par, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a ver, voy a poner, por ejemplo, un par de 29 y podéis ver que la velocidad sería 2.600. Vamos a ponerle ahora un par de 81 y nos ha bajado, ahora con el par de 81 nos ha bajado una velocidad de 1.483. Si le aumento, 1.140, ¿vale? Y si le aumento un poquito más, pues se nos va a 1.033. Daos cuenta que aquí sí que hay más variación de la velocidad con respecto al par. Pero no solo eso, mirad lo que ocurriría. Si yo este motor lo dejo sin carga, me voy a 15.356 revoluciones, vamos, que estaría el motor ya pegando unos botes, ¿vale? Es decir, esto, esto lo que tiene es que los motores de corriente continua en serie tienen un par muy elevado en el arranque, ¿vale? Con lo cual, si nosotros siempre lo arrancamos en carga, tienen un par muy elevado, lo cual lo hace ideal para aplicaciones, por ejemplo, como la tracción, ferrocarriles, pero no es aconsejable para otros sistemas como, por ejemplo, una grúa, porque si una grúa nos quedamos sin carga, lo que haríamos es que produciríamos un embalamiento. Entonces, bueno, ¿qué más decir de los motores serie? Pues, por ejemplo, aquí, igual, vamos a ver, a ver, que le ponga así que separe, vale, vamos a ponerle un par normal y vamos a ver la intensidad de arranque. La intensidad de arranque, si le pulsamos, ha llegado sobre 800, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo, ponemos el reostato, fijaros como, conforme vamos disminuyendo el reostato, pues, empezaría a alcanzar una cierta velocidad, ¿vale? Y conforme se va embalando, vamos disminuyendo, vamos disminuyendo, para que el pico de arranque no se nos eleve. Bueno, de este, también, lo mismo, si nosotros reducimos la tensión, reducimos la velocidad, ¿lo veis? voy reduciendo tensión, voy reduciendo velocidad. Vale. Y luego tenemos por ahí lo que es el motor derivación, ¿vale? Este, este vuelve a ser, si os dais cuenta, suele ser estable, es decir, este no se nos va a embalar. Este suele ser, también un motor estable, ¿vale? Estable de, si os dais cuenta, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, con 14, y vemos que la velocidad es 2489. Le subimos, y nos ha bajado 2081, es decir, más o menos, se mantiene una velocidad estable con respecto de la carga. No tiene variaciones tan bruscas como el serie. Tiene un par de arranque mucho menor que el serie, pero, como ventaja, la estabilidad de la velocidad. Aquí igual, aquí para arrancarlo, bueno, pues tendríamos el reostato y también, si variamos la tensión, pues lo que vamos haciendo es que variamos la velocidad. No sé si ha quedado muy claro, porque lo he dicho así muy deprisa, entonces, esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir viendo con los motores que tenemos físicamente en el taller. Es decir, lo que se trata de esta práctica es que vamos a ir conectando los distintos motores y vamos a ir viendo todo lo que he dicho aquí a ver si se va cumpliendo. Incluso, instalaremos algún reostato para con el reostato variarle, incluso con tensiones continuas variables del cuadro de que tiene una salida de continua variable iremos variando para ver cómo arranca. Mediremos también la velocidad con uno en serie sin llegar a que se embalen mucho, pero veremos cómo se va embalando. Entonces, ya esto que he dicho así de manera muy breve lo vamos a complementar con la práctica.